El paquete Campaña, tienes ordenes de destruir la base Sword, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Cómo que verdad? Uy ¿Qué pasa? ¿Hay un plot twist? ¿Por qué esa pregunta al final De la descripción de la misión? Oh, me estoy perdiendo de algo Base Sword Plataforma, uy, mensaje de Abdel Te digo, ¿recuerdas que te dije que los élites Que aparecen al principio de Helio Ridge Eran élites especiales Llamados sentinelas devotos Y que el líder Carter dejó escapar Algunos de ellos, pues uno de ellos Fue el que mató acá, ¿what? Pero eso es un spoiler, ¿no? ¿O no? Pues cuando se entere se va a... Es un dato extra Ah, ok, entonces ¿No se va a dar cuenta por aquí? Porque estaría bueno que lo supiese Para que le doliese más Si lo sabe Le dolería más Pero están preparados para un gran ataque No para un pequeño grupo de infiltrados Elimina todas las defensas Ante aéreas enemigas Para que el resto de Noble Pueda aterrizar en la base Sword Y arrasarla Actúa sigilosamente Si los tomamos por sorpresa Será mucho más fácil Oh, no Te doy sigiloso Nunca funciona Estoy en las torres Ante aéreas Covenant Bueno Aquí Lo pudo matar Pero Quieren que sea sigiloso Si yo disparo desde aquí Se van a alertar Y tampoco es que me hayan dado Barra más Oh, no No Quizás esta no fue la buena ¿Dónde dice lo que tengo que hacer? Elimina las torres Ante aéreas Para que el equipo Noble Pueda descender Da igual Tengo que hacerlo de todas formas Porque Al agua Sin hacer ruido Bueno Balcón abatido Busquen cuerpos Vamos para aquí Lento pero seguro Esto es por el dato Diela Es un dato muy interesante Ahí está ¿Me está mirando? ¿O está atrás? No estoy seguro Si me está mirando O está al revés Sinceramente Los élites son rojos Son xalot Y son un grupo especial No Pero ¿Pero qué hace? Pero ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo? No fue culpa mía Está loquísimo Wow Ese es el El cañón de plasma ¿Verdad? Bien Eso me gusta Pero es que las armas Que tengo también Me gustan bastante Pero ya fue Mejor lo voy a asegurar Vamos con esto Fue un placer Te dello Uy Casi lo doy No Nada Me bailó tío Me bailó feo Quédate quieto Quiero tu nave Listo No No te mueras No te mueras No te mueras Ya aplico blue Y disparo Listo Vamos equipo No se puede subir conmigo Pero Confío en que no se van a morir Un tanque La ONI Cree que vale la pena Eso debería decir Y me dice que esto No es tan sencillo Es posible que el escorpión Todavía funcione Echa un vistazo Si Definitivamente Si Si se mueren Yo pierdo ¿No? O son inmortales Ellos no son parte del noble Son solamente más soldados Te mando saludos A todos los del pueblo Los nobles Ya gustan del poder Y ¿Cuándo mi saludo de elección? Hola Hungry Paimon Pues Saludo de elección No estoy seguro Si sea buena idea Va a haber mucho spam ahí Pero Gracias por el Mensaje supongo Saludos para ti también Y a los Plebeyos Plebeyos Y si nos ponemos así En plan De que somos Algo Un reino quizás Podría ser Yo soy el rey Hoy no Hungry Paimon Supongo No es Hungry Paimon Si lo dije bien No sean locos Esta vez lo dije bien Bueno Con esta cosa Va a ser muy fácil Pasar para aquí Debería ¿No? Ahora me destrozan Aparte tengo Aliados Que creo que son inmortales Disparando O quizás no Está ahí Mátalo Mátalo No puedo cachar más mi No puedo bajar mi 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 cañón Son inmortales Ay no No me digas eso Los delites blancos y dorados Son caídos del cielo Y caen por un periodo corto Y desaparecen Aquí hay un anti-aerex Ahí voy Muy bien Hay dos Espero que no volteen Y me disparen Sería una cosa De locos Sería bueno Si lo pudiera destruir Desde adentro Desde afuera Perdón Pero antes Vamos a asegurar La supervivencia Ya bien A ver Sería lo suyo La otra vez lo hice No sé cómo lo hice Pero lo hice Tengo miedo De dejar esto solo Y que Mueran mis compañeros Pero voy a entrar Nomás Por favor No se mueran No Y me lo han clavado Padelar Regresa por el follow No Desde aquí ¿Qué es esto? Bueno No es mucho De hecho Puedes dispararle En la parte alta Donde están los cañones Y se destruye más fácil ¿En serio? Es hora de trabajar Novo 6 Retiente esos cañones A ver Estoy queso Desde aquí No sé cuántos disparos llevo Pero creo que Sí le están cayendo Bien Ah Sí se destruyen Están quemándose Se mueran compas ¡Ay! ¡Uh! Bueno Ese ya está destruidísimo Ahora toca El de acá Sí aquí es más fácil Porque no tengo que bajarme Y Y que me pase lo mismo Que me clave En otra granada Acerca nadie se ha muerto ¿No? Espero que no ¡Uh! Ya está Bien ¿A dónde van? ¿Cuántos aéreos? Dios mío ¿Y no me crees? Búscalo en YouTube No lo hiciste Creo Si yo no sé mucho De Halo Soy primerizo Sí, sí se llaman Bob Son élites de operaciones especiales Y salen En todas las misiones En zonas específicas Y desaparecen rápido Si no lo matan Pero matarlo Te hará algo bueno Supongo Si desaparecen rápido O solo vienen Solo vienen a joder ¡Oh no! Casi me voy de largo No, fallé Los Falcon Han aterrizado Están atacando Al enemigo John está abriendo La entrada He hecho muchísimo De menos a Kat Uy, lo extraña Pero es Y eso de Jorge también El pobre de Jorge ¿Van a morir uno por uno? ¿A partir de ahora? Porque ya vamos así ¿Ah? Creo que todos van a morir Y yo voy a ser el último Uy Yo o Carter ¡No! Perdía Perdía dos ¡No! Me perdía dos De mis compas No se me di cuenta Han, no te perdamos A ti también Tiene en el medio También Una muy mala posición Me están andando Por todos lados ¡Uy no! ¡No, no, no, no! Otra vez no No, 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 no Esto ya lo vi Casi mi PC se cuelga Y pasa lo mismo Que pasó el lunes Bueno ¿Ahora qué tengo que hacer? Me perdí Por la pausa Que me metí Control terminado Creo que es por acá, ¿no? Digo Es el único lugar Que veo Que se puede pasar Hola Ay, lo siento Me perdí Clave No puede entrar aquí El tanque, ¿verdad? No, no creo Pero Han Bueno, olvídalo Han Nos vemos Han ¿Qué le pasa? ¡Uy! Han se queda ahí Para darnos espacio Se sacrifica Por el team Es que con el taque Sería clave Ay, pensé Que estaba más cerca Se va a explotar Uy, qué guapo Está en explosión Ahí Wow Hubiera sido genial Matarlos de esa forma Carter, no te mueras Por ahora no, al menos Dame eso, compadame eso Ey, no le puedo cambiar el arma ¿Qué hablas? Se me hace que Missy Se robó a mí ¿Qué? Ah, se refieren al emote No me sale T.U. Pixel A mí se me sale, rollo Maldito Twitch Bueno, al menos tenemos otra vez más team Aunque Hansa quedó atrás Esta arma le queda pocas cosas Y a esto le quedan solamente dos Pero No, solamente le queda una Pero igual es útil Es un cañón Pero si me dan escopeta Olvídenlo ¿Qué tengo? ¿Tengo un propulsor? Tengo correr Dame mejor Esto Es el escudo, creo ¿Qué pasa? Ah, no Es el que se pone en el En la protección esa Tomé, tomé, tomé Tomé, tomé, tomé Excelente Estamos aquí solitos Me parece que ya no hay nadie más Hay más arriba, pero Pero aquí no puedo subir Tengo que ir a la derecha Con eso rebotas las granadas Ya veo Muere, 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 muere Me siento estafado ¿Qué le pasa, rollo? Sí, sí, veo T.U. Pixel Sí lo tienes Ah Corre, corre, corre Bien No quiero gritar No hasta este A este sepunte Pásate Yo lo que entero Si estás escribiendo No hablando No quiero poner Esto aquí Porque El filtro No me gusta Como se ve O sea, veo mejor Sí, pero Para que se vea Más bonito Me gusta estar así Dirigirse a coordenadas Ahí estoy No está muy lejos Aunque Hay dichos Invisibles Otra vez Hay varios Invisibles Uy, los puedo ver Ahora Ah, hay un ingeniero La escapeta Es muy fuerte ¡Ey! Me la devolvió No me quedan muchas balas De escopeta Ya no me quedan balas Básicamente Tengo dos No más Ya Ya está Es aquí A ver Por fin Llegamos Creo Parece que quedaron Arrinconados O que querían Defender su posición Estaban protegiendo algo Me quedo con Arrinconados Aquí no hay nada Aparentemente no Tampoco hay Columnas de carga Señor Si se supone Que debemos Volar a este lugar No podemos hacerlo Desde aquí Dot Comprueba el vector Vector confirmado Comandante Estamos donde nos ha enviado La ONI Mil disculpas Coordinadas revisadas Confirme ¿Revisadas? Por una IA Desconocida Cuyo permiso Es muy superior al mío ¿Qué es esto? Nos señala un kilómetro Y medio al este Y 600 metros Bajo tierra No traje la pala Comandante Señor Sería mejor Ir sin IA En esta misión Está claro Tierra A las peces Uy Bueno menos mal No tienen sentimientos En teoría Porque si no Los hubiera insultado Ya ves Si imbéciles Si hay algo oculto Les hubiera dicho la IA Te de you Me dice Luigi Luigi ¿Cómo estás? ¿Por qué me grita? ¿Qué le pasa? ¿Puede pasar Halo Reach Sin perder una vida Ni escudos? En teoría sí Ey ¿Hay algo atrás de nosotros? Ah no Es la puerta cerrándose Un casco Este lugar que está oculto Parece peligroso Por la música me refiero Ay Pensé que el men de atrás Me iba a traicionar Usaremos Una vía Skylar dice Sí Buenas te ayudo Recién acabo de El Getafe ¿Cómo? Recién acabo de Getafe ¿Qué es eso? Tu nueva IA amiga Te dijo algo más Dot Dot Estaba esperándolos Perfecto Mis disculpas Por las inusuales Medidas de seguridad Comandante La situación las exige Doctora Holsey En los informes De bajas Usted Sí Bueno Las noticias Sobre mi muerte Son un poco Exageradas Ojalá pudiera Decirse lo mismo Sobre el resto Del equipo Noble Sí señora Quizá les agrade Saber que el módulo De datos Que Noble 2 Recuperó En la estación De Visegrad Contenía justo Lo que esperaba Mi científico Un descubrimiento Clave Que ha develado Los secretos De esta excavación No sé Si lo entiendo Sus órdenes Fueron un pretexto Para traerlos aquí Y han sido anuladas Equipo Noble Están aquí para asegurar El traslado De estos datos vitales A un lugar Doctora Nuestras órdenes Son destruir El material delicado De eso se ocuparán otros Necesito confirmar La nueva dirección Con el mando Holland será informado Ahora pertenecen A la ONI Bueno cambio De dueño Cambio de misión A último momento Algo turbio Puede ser Lo digo por la música También No es humano Ni Covenant Era demasiado avanzado Para nosotros Hasta ahora Gracias a Noble 2 Casi hemos terminado De desencriptar Sus datos No sé que hacemos Aquí abajo Pero hagámoslo ya Prepare los datos Señora Vamos a buscarla La desencriptación Aún no ha terminado Creo que no lo entiende No hay tiempo Si no podemos Llevarnoslo Cuando lleguemos ahí Quedará enterrado Si lo entierra Enterrará A la supervivencia De la humanidad Comandante Se pregunta Por qué murieron Sus Spartan Murieron por esto Por favor Consígame Todo el tiempo ¿Cómo se juega con eso? ¿Cómo juega con eso? Bueno Para que su muerte No sea en vano Entre comillas Pero Hay que usar ahí El victimismo Comandante Veo torrentas En posición defensiva La ONI Esperaba compañía Pues acertó De lleno Doctora El enemigo Viene hacia acá Spartan No pueden permitir Que el Covenant Acceda a mi laboratorio Entendido Démosle a la doctora El tiempo que necesita Ok Equipo Noble Hay cuatro torretas defensivas Para ayudarlos a defender El laboratorio Actívelas enseguida Si las torretas Sufren demasiado daño Se apagarán para recargarse Tendrán que reactivarlas Cuando termine el proceso Noble 6 Activa la torreta Para fijar un perímetro Ya nos están atacando Lástima que no tenga el correr Estoy yendo solo Me la estoy jugando mucho Pero si las activo Supongo que será mejor A la larga Están aterrizando lejos Al otro lado del puente Ya, eso es bueno Misión de defensa Yo creo que el sujeto Necesito más tiempo Haga lo que sea necesario Ya cállese Ahorita lo hago Señora Ah Ya me atacan Wow Buena torreta Increíble Uf Un bicho No No los voy a atacar todavía Porque no los quiero alertar Ahora sí Eh Ni uno le cayó Ignoraron Mi disparo Ya Ya estamos todo Ya activé todo Solamente quería soportar Aunque Las torretas se pueden destruir ¿Verdad? Así que Sería lo suyo Defender las torretas De hecho Mira, aquí están atacando Deja mi torretita Deja mi torretita Pero no puedo estar En todos los lugares Si mis compañeros Ayudaran A defender las torretas No solamente De la parte principal Sería buenísimo No tengo balas No tengo balas ¿Qué hablas? No 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 Destruieron una torreta ¿Por qué suele activar? Te tomo un poco Darte cuenta Le digo ¿Qué opinas Del asunto De Messi? ¿De Messi? Que se ha ido Al PSG Hay GES Llorando Como si les hubiera muerto Un familiar Bueno Que Supongo que Yo no soy Del Barcelona Bueno tampoco Porque no soy español ¿No? Pero O sea Hay gente que vive más El fútbol Los argentinos Por ejemplo Viven mucho más El fútbol Que los peruanos Creo yo Y los españoles También serán Más pasionales Supongo a muerte Como ha estado Tanto tiempo Y también Es un jugador Espectacular Le destruirá muchísimo Uy Utilizó la habilidad Está bien Que se le lamenten Solamente que Tocará superarlo ¿No? Pero Por ahora hay que lamentarlo Nomás Y ya está Cada uno Lo toma De formas diferentes Falta misión Pero estoy yo solo Porque los Ellos están ahí Como torretas Básicamente Alta música también Ya no tengo balas De esto La C Está débil Una pregunta Si a la C Se baja su barra De salud Se destruye ¿No? O la tengo O la tengo Que activar otra vez Hola el chino Risas Ya está activo Ok Me sirve Me sirve Me quedé sin balas Pero aquí está esto ¡No! Yo puse la habilidad Yo puse la habilidad ¡No! Uy Mira Justo aquí Pero se me acabó La música ¿Para dónde van Larvas No tengo balas Pero Uy La tengo La tengo Que mantener presionada Recargo 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 No se muere Bien 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 Me quedo sin vida Pero estoy aquí Aparte tengo La habilidad Atrás tienes muchas armas Te llevo ¿En serio por acá? A ver Sería lo suyo Porque estoy La verdad Muy Muy débil Pero esta cosa es Muy fuerte Quería yo algo más normal Más habilidades Con la que tengo ahorita Es muy buena Porque yo me protejo Y atacan las torretas La C está muy débil Pero Pero no está tan mal tampoco Igual voy hacia ella Por si acaso ¿Dónde está la C? Está allá Quizá podamos encontrar Un Banshee Y enfrentarnos a ellos Uy Sería lo suyo Un bicho Ah Está volando Ah No se muere No La C se destruye Muere 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 Hay un Banshee ahí Uy Yo quiero ese Banshee Yo quiero ese Banshee Banshee Es que No quiero meterme ahí Será un suicidio Si me meto a la mitad La Z Apunta a destruirse Estoy en las últimas Ah Tengo esto Ah Tengo que pagar Que todo Ahí está No 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 Me curo 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 Ya Se quedó este sin dueño Me subo Excelente Muere 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 Aplico blue Hay un cañón Ahí a lo lejos ¿No? Me parece que hay un Un raid O yo estoy loco A casa Aquí me parece que hay un cañón Quiero destruir esto de aquí Este me parece que está En mejor estado Que Que mi Otro vehículo Ya yo creo que ya está Hay un easter egg Donde salen puros élites De alto ranco De laboratorios de la señora En serio Wow El paquete está casi listo Un poco más Para este año Mujer Porque si no Yo supongo que En la última parte Vendrán Lo más hard De todo Ah Aquí salen enemigos Ah no Ya decía yo ¿Quién me está atacando? A ir a lo lejos A ver ¿Voy a llegar ahí? ¿Dónde está? ¿Quién dispara eso? Eh Eh Vámonos 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 Están exactamente aquí No Se subió Se subió Toma Se me quedó Se me quedó quieto Peco Uy Vean ese volantín No 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 Corre 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 Ahí estás Bicho Corre 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 Subete 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 Bien hecho Spartan Voy a abrir la puerta De laboratorio A casa Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy Robla el raid Al final lo maté Nada más Ah Aquí está el ingeniero Hay que activar eso de ahí Ahí voy Ahí voy Pero Muévete Ya está Se le hubiera robado Y serías imparable Pero igual Ya Ya lo hicimos ¿No? Tiene Como que Un aspecto de terror Esta parte Un aspecto No que sea de terror ¿Cuándo puedo jugar? Puede ser a fin de año Puede ser Ah no No estoy casi seguro Nada Yo digo que por ahí Son los planes Pero no es que la tenga Súper clara ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué? Conocimiento La herencia De una antigua civilización Esta IA Es su guardiana Y los ha elegido Como mensajeros ¿Elegidos? ¿Por una IA? ¿Cortana? Por esta IA Sí Sí es Cortana Vamos a encontrar a cortana ¿Qué es lo que pasa? ¿Ah sí? La humanidad tiene las de perder Cuando Reach caiga Y caerá Y caerá Nuestra aniquilación Será casi segura A no ser Que este artefacto Nos permita diseñar Una defensa Contra el Covenant Algo que cambie las reglas Al nivel de la bala cónica En el siglo XIX O del viaje Hiperlumínico En el XXIII ¿Y si no podemos? Una pregunta válida Si tuviéramos Alguna otra esperanza No la hay Ok Hemos ido ahí Por la IA Que comanda luego Nuestras fuerzas en Halo O sea En Halo 1 Para adelante Claro Que Cortana La sacamos de aquí Interesante Y sí Obviamente La misión tenía la pena Lo ha decidido ella Vamos Colabore ¿La tiene? Sí Dígalo por favor La tengo El 9-6 Pensé que se le llevaría A Carter Ahora somos Bueno Somos cuatro Luego de la muerte De Jorge Y Ca... No necesito escolta Comandante John Que nada caiga En las manos del enemigo Haré lo necesario Señor Buena suerte Lo mismo digo Bueno Se nos queda un noble Ahora somos tres Aunque no esté seguro Si va a morir Aunque si se queda En el lugar Eventualmente lo hará A tres kilómetros al norte Gire a la derecha RUM1 050 Vamos a... Al deshuesadero de Azor El único punto de extracción Del planeta Que queda en este continente Los ataques aéreos A pequeña escala Han diezmado muchos Convoyes en ruta También se dirige Hacia allí Una armada de cruceros Covenant El crucero Pillar of Autumn Donde la UNSC Los espera Si fuera fácil No sería una misión Para noble Se tienen mucha estima Pero bueno Sí, la verdad es que sí ¡Ay! ¿Qué fue eso? Imagínate que el helicóptero de ellos Explote Aquí ahorita mismo Y bueno Menos mal Que ahí se moría otro noble También El crucero de la UNSC El crucero de la UNSC